Saludos. Poderes y habilidades. Era posee los atributos convencionales de los dioses del Olimpo. Sin embargo, algunos de estos poderes son más desarrollados que los de la mayor parte de su carrera. Velocidad sobrehumana. Era es capaz de correr y en movimiento que están más allá de los límites físicos naturales de incluso los mejores atletas humanos. Resistencia sobrehumana. Musculatura sobrehumana de era genera casi ninguna toxinas de fatiga durante la actividad física, la concesión de su casi ilimitada resistencia sobrehumana en todas las actividades físicas. Sobrehumanamente tejido denso. Los tejidos corporales de era son cerca de tres veces más denso que el tejido de un ser humano, lo que contribuye tanto a su fuerza sobrehumana y peso. Durabilidad sobrehumana. El cuerpo de era es considerablemente más duro y más resistente a las lesiones que el cuerpo de un ser humano, o la mayor parte de otros atletas olímpicos para el caso. Era puede soportar balas de alto calibre, caídas desde grandes alturas, la exposición a temperaturas y presiones extremas y poderosas explosiones de energía sin sufrir lesiones físicas. Entre los olímpicos su durabilidad es inferior a la de Neptuno y Gluton y Ares y Atenea comparables. 3. Regenerativa factor de curación. A pesar de su alta resistencia a las lesiones, era, al igual que todos los deportistas olímpicos, se puede lesionar. Sin embargo, su metabolismo le permite recuperar los niveles sobrehumanos de velocidad y eficiencia. La mayoría de las lesiones se curan en cuestión de horas. Sin embargo, ella no puede regenerar miembros u órganos que faltan sin ayuda mágica fuera. 4. Inmortalidad. Como todos los atletas olímpicos, era es funcionalmente inmortal en el sentido de que, ella es inmune a los efectos del envejecimiento y no ha envejecido desde que llegó a la edad adulta. Era también es inmune a todas las enfermedades e infecciones terrestres conocidas. 5. Manipulación de energía. Al parecer, era posee la capacidad de manipular grandes cantidades de energía. Ella suele utilizar estas habilidades para hazañas simples comunes a los olímpicos, como cambiar su forma o teletransportarse a sí misma a través de grandes distancias o dimensiones. Ella puede, presumiblemente, canalizar la energía con fines destructivos, así. Cuando ella heredó Zeus Thunderbolt, sus poderes se ampliaron considerablemente, al punto potencialmente galáctica. Después de su muerte y resurrección, ella volvió a su nivel normal de energía. Telepatía. Ella también es capaz de leer la mente al observar físicamente los pensamientos de los demás, como se muestra cuando se dio cuenta de Hulk verdaderas intenciones por arte de magia. Habilidades. Era es una mano justo a mano combatiente. A pesar de que ha tenido poca experiencia y sin formación académica, sus capacidades físicas naturales del Olimpo ella a hacer un formidable combatiente contra los enemigos. Ella también es un estratega astuto y manipulador. Nivel de resistencia. La clase 25. Hera posee un nivel de fuerza sobrehumana comparable a otros dioses. Inteligencia. 3. Fuerza. 4. Velocidad. 3. Durabilidad. 7. Proyección de la energía. 6. Habilidades de lucha. 2.